Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde qué país nos estés viendo el día de hoy. Qué gusto saludarles con este cierre del maratón estando aquí en mi cocina para poderte enseñar una receta saludable y deliciosa que le encantan nuestros pequeñines. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una pizza sin gluten, sin lácteos, sin azúcar y lo mejor, sin horro. Lo vamos a hacer en la estufa. Así es que además de eso vamos a tener la rifa. Recuerden que platicamos, estuvimos toda la semana diciéndoles que iba a haber rifas, sorpresas. ¿Qué es lo que se va a rifar? Vamos a rifar 3 cursos, 3 becas de cursos de luditerapia que nos proporcionó Ludiflores para su programa de lenguaje. Vamos a tener 3 citas con el Dr. Covarrubias que estuvo el día de hoy platicando con nosotros. Y vamos a tener 3 becas para el curso Navidad sin berrinches. Yo sé que todavía falta mucho para Navidad, pero ya lo van a tener ahí en sus plataformas disponible. Y bueno, en ese Navidad sin berrinches pues les enseño a hacer una rosca de reyes, una gelatina navideña. Y vienen recetas para Navidad para que puedan consentir a sus pequeños. Saludos, Joby. Ya te estoy viendo por aquí. Y a Jaira también. Vayan saludándonos. Recuerden que si se acaban de conectar en la parte de arriba antes de comentar, denle autorización a StreamYard para que nos dé sus nombrecitos. Y por aquí los voy a ir mostrando de quiénes nos están saludando. Saludando. Saludos, chicos. Saludos, saludos. Y bueno, déjenme decirles mientras se van conectando cómo va a ser el día de hoy la dinámica. Hoy traigo un invitado especial. Nos va a platicar ahorita su testimonio Grecia. Quiero que la escuchen porque también trae un testimonio muy, muy lindo. Y bueno, Grecia, déjame y te subo aquí a la transmisión. Hola, Grecia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Patito. Bien, bien, gracias. Gracias por acompañarnos y pues abrir las puertas de tu casa para conocer tu historia. Grecia. Gracias. ¿Cuánto tiempo tienes que eres alumna de Viva el Cien? Yo creo que tengo aproximadamente unos tres meses que me hice, que me inscribí pues para ser alumna. Claro. ¿Y qué te llevó a inscribirte? ¿Qué problemas estaban pasando en tu casa? Pues yo tengo un niño, Matías, de cinco años. En el kinder me lo reportaban cada rato, que el niño no ponía atención, que no permanecía sentado, que le costaba trabajo aprender los números. Pues como apenas está ahorita en tercero de kinder, está con los primeros números y que él no avanzaba del uno al diez, solo escuchándolos. No los podía identificar él. Ah, este es el uno, este es el dos. Y eso batallé desde segundo de kinder, que lo tenía en otra escuela. Que justamente por eso lo cambié, porque yo dije, están exagerando las maestras de que el niño no se aguanta. Y yo, ay, qué poca paciencia tienen las maestras de ahora, no los aguantan. Y dije, no, pues lo voy a cambiar a una escuela más pequeña, inclusiva, que les presten más atención y todo eso. Y resulta que en cuanto lo cambio, tengo el mismo problema. Y dije, ay, se pasan de que ya, ya es mucho, pues. Y ya de hecho la maestra me mandó un mensajito diciéndome que Matías no podía avanzar, que por favor lo apoyara, que buscara como que ayuda externa para ver qué era lo que pasaba con él. Y fue que en diciembre yo lo llevé con unas personas que se dedican a hacer evaluaciones, a ver si tienen déficit de atención y todo eso. Resultó que sí tiene déficit de atención. Y ella me aconsejó que tenía que estar yendo a cursos un año intenso y que después de un año iban a evaluar si el niño se había controlado o ya directamente me lo iban a mandar con un neurólogo. Sí, un neurólogo, pues, para medicármelo. Y ya dije, no, esto ya no se me hace bien. Y no opté tampoco por llevarlo a los cursos. Mi esposo dijo, no, están locos. Ellos son los locos. ¿Cómo el niño va a tener eso? A él también se le hacía imposible de que tuviera déficit de atención. Y fue que yo me empecé a buscar en Google, todo sobre déficit de atención. Y no sé si están relacionados Google con Facebook, que ahí me apareciste tú. Dije, varias ocasiones. Y yo, ay, pues, y en una de esas dije, pues, voy a entrar a ver qué. Y ya fue que dije, pues, voy a intentar esta opción antes que otras cosas. Y ya pasaba los días y ya leyendo y leyendo y todavía no hacía yo nada al respecto. Seguía con mi misma alimentación al niño y todo. Y dije, ay, no, ya me siguen diciendo cosas la maestra. Y dije, no, ya. Le tomé las cartas sobre la mesa y dije, no, hoy voy a limpiar mi, a la cena. Tiré todas las pastas, la leche y ya no volví a comprar. Y ahí dije, a partir de mañana yo ya voy a hacer el cambio. Y dije, pues, al niño, pues, a ver, ¿cómo le hago? Porque él era adicto. Como quien dice, al queso y a la leche. Él todo el día leche y queso. Y, pues, sí, y que juguitos, que el abuelo le traía juguitos, que yogur y todo eso. Era una bomba que él todo el tiempo traía, pues. Y, sí, le hice el cambio. Y él los primeros días lo noté así como bajo. Y yo me asusté. Y mi esposo también, porque él era una cosa que no paraba y no paraba. Y nada más se la llevó acostado dos días. Y yo, uy, no estará enfermo, decíamos. Y yo, ay, capaz de que le hizo daño este cambio tan de repente, pues. Tan drástico. Y pensé, ay, no, mejor lo voy a dejar. Y dije, no, pues, bueno, voy a dar chance a una semana más. Y ya a los días la maestra me manda un mensaje. Me dice, señora, no quiero que se me pase felicitarle para ver qué es, no sé qué es lo que esté haciendo en casa, pero el niño está poniendo demasiada atención, está muy interesado en los números. Y yo casi lloro en cuanto leo el mensaje. Y yo dije, no, pues, no es más que la alimentación, claro está, porque es lo único diferente que he estado haciendo, dije. Y, pues, no, dije, ya, así le seguimos y así estamos paso a pasito, pero ahí vamos. ¡Qué increíble! Te comprendo totalmente y gracias por compartir, porque, bueno, yo experimenté ese de que te llaman y tú dices, ay, otra vez me van a llamar, ¿ahora qué me van a decir? Y te sorprende, o sea, en verdad es que dices, ¿cómo dices? ¿Estás hablando de mi Matías? Matías, el mío, tranquilo, ¿me vas a decir algo bueno? Bueno, qué increíble que pudiste tomar acción en este momento, Grecia, que el niño está pequeñito, que justo está en el momento de aprender a leer, a escribir, a desarrollarse en la primaria. Te felicito por haber tomado acción. ¿Qué le dirías tú a las mamis que le están pensando, a las mamis que dicen, ay, no sé si sí o si no, que todavía tienen un poco de miedo, ¿cómo te pasó a ti? O sea, ¿qué le dirías? Pues no, que no la piensen y que hagan el cambio de ya, porque la verdad sí lo recomiendo totalmente, es un cambio que tú ves y que te da gusto ver todo lo que estás haciendo con el niño, todo el bien que le estás haciendo, pues, porque sí es muy frustrante que todo el tiempo te estén diciendo, ay, el niño no se aguanta, el niño no para, el niño no está aprendiendo, no está yendo a la par que los compañeritos, te sientes como que te están haciendo menos al niño, y al ver ese cambio, te motiva a seguir con esa misma alimentación. Claro, ¿y qué te gustó o qué te ha gustado más de Vive al 100? ¿Del curso de la falta de atención al cuadro de honor para ti? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te ha ayudado? Pues a mí todo me ha ayudado, la verdad, todo, todo, me lo leí de todo, porque yo no sabía ni cómo sustituir el azúcar, y él como era adicto al azúcar no sabía, y también el usar las, cambiar la leche de vaca, de almendras, y todo eso me ha ayudado mucho con él, y también el saber leer las etiquetas, porque uno se iba por la imagen, nada más la presentación, pero nunca leía el reverso, y eso me ha ayudado demasiado en poder elegir buenos productos. Súper, Grecia. Pues Grecia, agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas compartido tu historia. Y chicos, pues una historia más de un pequeñito, ahora es Matías, a quien le toca pues recibir el beneficio, estar aprovechando esta oportunidad de que su mami tomó acción, no solamente se quedó con la información, yo creo que es lo más importante, porque ella misma lo dijo, pues al principio ahí estaba, no, no lo veía, por aquí esta semana del maratón, me gusta hacer los maratones, porque regresan muchos alumnos que lo compraron y a lo mejor no lo hicieran en su momento, pero que ahorita están viendo la necesidad, y que están dispuestos a tomar acción, y yo creo que lo que te va a llevar al éxito es tomar acción, siempre se los he dicho, el tener el curso ahí no va a cambiar, va a cambiar cuando tú empieces a cambiar en casa, y el mejor momento para hacerlo pues es hoy, no vean para atrás, ayer vimos el caso de Gloria que nos platicaba de su niño de 17 años con autismo, y ella no vio para atrás, tampoco se mantuvo con un diagnóstico, ni con una etiqueta, está viendo de qué manera pues ayudarle a sus pequeñitos. Gracias, gracias Grecia, Grecia. Muchas gracias. Voy a seguir con la receta de cocina, para que se pongan a cocinar ahorita para sus pequeños, y con la rifa. Dale Grecia. Muchas gracias, bye. Chicos, pues, ¿qué les pareció? Increíble, una historia más, ahora fue Grecia la que nos pudo compartir, cómo en estos tres meses ha cambiado la vida de este pequeñito, y está muy buen tiempo de que tenga una buena primaria, de que tenga un buen psicoescolar, y como decía ella, no tanto la escuela, o sea, el que empiece a convivir mejor con sus compañeros, el que pueda tener ahora más amistades, es que lo inviten a las fiestas, porque yo lo sé, recibimos mucho rechazo, y a veces rechazo hasta de los mismos familiares. Bueno, chicos, pues ahora venimos a lo bueno, espero que hayan impreso su recetita, por ahí se las mandamos. Si no, la van a encontrar, no se preocupen, la van a encontrar en la página de viveal100.com, diagonal, maratón, guión bajo, regalo. Ahorita se los escribo, si quieren de una vez se los escribo, pero no se preocupen y se estresen ahorita. Pongan atención y después pueden ver, aquí les voy a poner cuál es la repetición. Déjenme anotarlo, viveal100.com. Aquí les voy a contestar algunas preguntitas que me hicieron ahorita. Paratón, repetición. No, ahí no está, en regalo, en la página de regalo. Ahí se los voy a poner, está en el chat. Ya se los puse en el chat. Se los voy a poner aquí en pantalla. En este enlace que está aquí, en ese enlace, van a poder descargar la receta, ¿OK? En ese van a poder descargar las 3 recetas que les dimos para que hagan su pastel de chocolate, para que hagan su leche de almendras y para que hagan su pizza sin gluten. Y por aquí estaban preguntando, chicos, que si iban a ver, bueno, ahorita seguimos acá. A los que se están, me preguntaron por aquí que se acaban de inscribir. Bien, soporte, ahorita me va a pasar la lista. Ojalá que sí hayas entrado a tiempo porque estaban loquísimos haciendo el corte y podérmelo pasar ahorita mientras yo voy a avanzar con la cocinada. Gris, gracias por todo lo que nos aportaste en este maratón. Dios te bendiga. Gracias, Gris, es un placer. En verdad, yo siempre les digo que pues espero con estos maratones llegar a más hogares que siempre he dicho desde que me diagnosticaron a Diego cuántos Diegos hay allá afuera y mi misión es llegar a los más Diegos que se pueda. Quisiera que todos escucharan, quisiera que todos tomaran acción. Cada quien en su tiempo, cada quien en su momento, pero piénsalo. La mejor día para empezar el cambio es hoy. No importa que no sea lunes, no importa que no sea enero, no importa la situación económica. Porque les puedo decir, y lo he comentado varias veces, yo cuando inicié el cambio de Diego, mi situación económica era muy, muy difícil y aún así logramos hacer el cambio de alimentación. ¿En cuál chat, Pati, de las que ya son parte? Ah, en los que ya son parte de Iber100, la receta, para empezar ya la tienen en tu, tienen la receta en sus recetarios, lo vas a encontrar dentro de la plataforma, pero si también la quieres buscar en la página de regalo, la puedes descargar desde ahí sin ningún problema. Ah, Karen, ahorita lo van a ver. Yo voy a poner, voy a compartir mi pantalla y haz de cuenta, voy a decir, Karen Monroy, y tú vas a ver ahí tu nombre, si fueron cuatro, si fueron cinco, entonces ahí los van a ver. ¿Sale? Lo estaban haciendo en base a los días que se registraron. Por eso yo ahorita la rifa la voy a hacer en vivo. Vamos a hacer la rifa mientras se cocina la pizza, ¿sale? Porque la vamos a hacer en la estufa. Eso es lo mejor de todo. Vamos a hacer esto en la estufa, no necesitas horno. Muchas gracias. Dios te bendiga. Eres un ángel. Gracias, Carlita. Pues para nosotros, en verdad, yo creo que lloré igual que ustedes. Patalé, me negué a los diagnósticos de Diego y en todo momento supe que Dios me iba a abrir la puerta para poder llegar a ayudarlo y en verdad hicimos miles de cosas como yo sé que muchos de ustedes han hecho todo por sus pequeñitos y me faltaba la alimentación. Una vez que lo intenté, créanme que ahora es parte no nada más de mi familia, sino de todos los que nos conocen alrededor y hemos podido ser como una fichita de dominó, ¿no? Que esto vaya más adelante. La receta de la pizza, si todavía no está en la página, al ratito la están subiendo. No se preocupen. En la tardecita lo pueden ver. Y los ingredientes sí venían en su cuadernillo. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Sale, chicos? ¿Qué necesito para la receta? Les voy hablando de los ingredientes que esto es lo más padre de hacerlo en vivo. Me pide 80 gramos de harina de garbanzo. Harina de garbanzo. Tienes dos opciones. Esta es una, la más fácil comprarla, ¿sí? Harina de garbanzo. ¿Qué es lo que tengo que fijar en mi etiqueta? Que en la parte de atrás solo diga garbanzo, ¿sí? Que no venga adicionada con nada, que no traiga saborizantes, que no traiga nada, nada, nada extra ahí. Entonces, harina de garbanzo. Ahora, la otra opción que tienen es si ustedes compran el garbanzo y tienen, porque yo sé que algunos de aquí conocen lo que es Thermomix, Thermomix o Vitamix, o una licuadora de esas que muelen granos o tienen un molinillo. Bueno, esta es la Thermomix. Aquí, si ustedes quieren, pueden poner el grano y lo hacen harina. ¿Sale? Son 80 gramos de esto. Bueno, ¿qué más me pide? Dos huevos. Santo Dios. Tédenme tantito porque no están los huevos aquí. Un segundito. Déjenme ver. Dos huevos. ¿Sale? Ahora, ¿qué más necesito? 20 gramos de leche vegetal. 20 gramos es, para que vean, es un chorrititito. ¿Ya lo vieron en una taza? Yo ya lo medí. Son 20 gramos. Voy a ocupar. Yo puse leche de almendras porque es la que tengo. Ahí va. Este, una cucharadita de hojas de orégano. Aquí está el orégano. Sí, lo tengo aquí. Ahorita lo voy a sacar en una cucharadita. Ah, para que lo vean, para quien no conoce el orégano, déjenme lo acerco. Ahí lo ven. ¿Es este? Sí, ahí está. 40 gramos de salsa de tomate. Yo tengo aquí, ya la preparé anteriormente. A ver si se ve. Vean, lo acerco. Ahí, ahí está. Mi salsita de tomate. Me han preguntado cómo hago la salsa de tomate. Este video se va a quedar ahí grabado, si lo quieren volver a ver. Ah, y la buena noticia, porque me estaban preguntando que si se va a quedar grabado. Pero, chicos, se va a quedar grabado porque nos los han pedido mucho de aquí hasta el domingo. Van a tener disponibles todas las sesiones de aquí al domingo para que puedan verlas, para que puedan compartir, para que le puedan decir al marido, a la suegra, a la madre, y a todos los que quieran compartirle este cambio de alimentación. Así es que tienen la oportunidad para seguir haciendo el cambio. ¿Cómo hago mi puré de tomate? Muy sencillo, pongo cebollita, ajo, y lo pongo a sofreír. Quiere decir que lo pongo en el sartén con aceite de oliva. Y los empiezo a freír. Una vez que empiezan a cambiar su color, que ya se pone como más transparente, pongo en la licuadora mis tomates, aproximadamente 800 gramos de tomates, este, casi el kilo. Lo pones y ya que están triturados, lo paso a donde ya sofreí mi ajo y cebolla con su aceite de oliva. Pongo el tomate, le echo una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Azúcar de coco, algún azúcar que esté de las permitidas. Y esto le da un sabor como tipo salsa italiana, muy rica. Y le puedes poner hojitas de albahaca o así simple. Lo pones a cocer, prácticamente, y tú le vas a dar la textura que tú quieras con tu licuadora. Si lo quieres muy líquido, si lo quieres que no tiene agrumos, hasta el número 10. Si quieres que esté menos, le bajas la intensidad. Entonces, eso es lo que van a hacer para la salsa de tomate. ¿Ok? Ya está explicada la salsa de tomate. Todos vamos bien hasta aquí. Marca de aceite de oliva. El aceite, bueno, no tengo ahorita una marca en específico porque se me terminó para hacer el, 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 la salsa. Que ya la tenía preparada porque la hice con tiempo. Pero, ¿qué es lo que te voy a decir? Que te fijes, porque no te sirve nada una marca si a lo mejor estás en otro país o en otro lugar en donde no esté la misma marca. Vas a buscar que sea orgánico. Vas a buscar que sea prensado en frío. Vas a buscar que entre mejores sellos traiga, pero ¿qué sellos es lo que buscas? Número 1, prensado en frío. Significa, o primera extracción, esa es otra. Significa que cuando hacen el aceite, no pasó por altas temperaturas. El problema con los aceites es cuando pasan por altas temperaturas, el aceite se convierte ya en algo tóxico. Entonces, cuando lo prensan en frío, es cuando el aceite tiene todos sus nutrientes. Por eso se busca. Y a lo mejor es un poco más caro, pero vale la pena. Y además, si tienes un huérzaten, no necesitas tanto aceite. Entonces, se los dejo ahí. Aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Perfecto. Así. Ese buscan. Media cucharadita de sal. Yo utilizo esta. Puede ser sal de mar o sal del Himalaya. Sale media cucharadita de sal. ¿Qué más le voy a poner? Queso. Les voy a enseñar algo de los quesos. El queso que les había gustado a mis pequeños, que era el que venía, yo creo que ya tengo como unos dos años diciéndoles, es este, que se llama Heart Best. Entonces, nosotros lo conseguimos en Costco y en H&B, para que lo vean bien, esta marca, ¿sí? Heart Best. Este es el que más le gustaba a mis pequeñitos. Igual tienes que buscar que sea sin gluten, sin lácteos, porque, ¿qué les voy a decir? Ojo, después hay algunos quesos que, aunque son veganos, en la etiquetita de atrás dice que si traen caseína. Por eso les digo, y les acaba de decir Grecia, que es bien importante aprender a leer las etiquetas. Va, entonces, este es un queso, pero acabo de encontrar otro queso, que está mega, mega, mega delicioso. Si lo encuentran en su ciudad, van a hacer a sus hijos felices. Valeria se lo come hasta así, solo. Y le doy gracias a mi amiga, a Nick, no sé si estés conectada, Nick, pero en verdad que esto ha sido una bendición. Y créanme que no me paga nadie por esto, porque ni conozco a los dueños. Este, esta, chicos, se llama Bio, ay, es que le ponen etiquetas, BioLive. Le ponen acá etiquetas, que después eso también dentro del curso se los vamos a enseñar. No crean que todas estas etiquetas siempre es algo malo, ¿eh? Ay, ay, se los voy a, voy a tratar de quitar la etiqueta para que lo alcancen a ver. No siempre es algo malo, porque tienen que aprender a leer. Esperen, me dejen a ver si se, ay, ahí voy. BioLive, ¿lo ven? BioLive. Ahí se ve mejor, ¿no? Va a irme diciendo si lo alcanzan a ver. Ok, en serio, si lo llegan a conseguir, este, está buenísimo. Yo creo que ahorita voy a hacer la pizza con esa. Bueno, eso es lo que necesito. Y las verduras que tú gustes, yo tengo pimientos, y lo voy a hacer tipo aciera mexicana, porque le voy a poner pimiento verde, pimiento rojo y cebollita. Entonces, ya las tengo previamente picadas. Rojo, ¿sí? Y cebollita. Entonces, vamos a empezar listo para acá. Ok. Ahí va. Todas las dudas que tengan, este, recuerden que pueden escribirnos por WhatsApp, pueden escribirnos a soporte. Incluso yo creo que lo voy a dejar aquí abajito para que esté corriendo el enlace y lo puedan ver. Este, cuál es el enlace y abajito dice dónde se pueden inscribir y pueden ver el WhatsApp y todo. Por si tienen alguna duda, ahí nos pueden escribir. A ver, déjenme checar para acá. Ok. Nuevos comentarios. Bio live el queso. Sí. Bio, pero con B, B, este, de vaca. V. ¿Sí? Bio live. Véanlo bien. ¿Sí? Esa es. Ok. Perfecto. Híjole, el jamón, lo vamos a ver en el módulo 4, porque si no me voy a extender mucho y nunca voy a hacer la receta. En el módulo 4 van a aprender sobre el jamón y sobre los embutidos y cómo los podemos sustituir y también tenemos recetas para que los sustituyan. Por acá. Ok. Ahora sí, chicos, déjenme. Lo único que tienes que hacer, paso número 1, en la licuadora agregar la harina de garbanzo, huevo, leche, leche vegetal, orégano, sal, revuelve a velocidad media. Ok. Y entonces, lo que les mencioné, lo voy a ir echando y lo voy a ir repitiendo. Déjenme decirles. Ahí va. Permítanme tantito para poner aquí la báscula, porque si no, este no lo medí. Me pide 80 gramos. ¿Qué opino del guí? El guí es un buen sustituto. Ok. Ahí voy, chicos. Déjenme poner 80 gramos y que no se me vaya, porque en cuestión de panadería, tiene que ser muy exacto lo que haga, con los gramos que te piden. Porque si no, sale o muy aguado, no te da la textura. Ok. Ahí voy. 80. Ahí está. Listo. Ok. Ya puse la harina de garbanzo. Los dos huevos. Vamos a poner los dos huevos. Y una vez. Aquí para que me vean que estoy haciendo. Aquí está un huevo. Ahí va el segundo. Ok. Ya están los dos huevos. Me pide, este, 20 gramos de leche vegetal. Mis 20 gramos de leche vegetal. Déjenme ponerlo para acá para que vean lo que está haciendo. Mis 20 gramos de leche. Lo vamos a meter aquí. Luego me piden una cucharadita de orégano. Vamos a poner la cucharadita. Recuerden que cucharaditas son las chiquitas. Las del café. Una cucharadita de orégano. Me piden media cucharadita de sal. Está súper rápida, chicos. Se van a impresionar. ¿Saben qué? Déjenme les digo algo. Que mientras están haciendo esto. Depende en qué sartén lo vayan a hacer. En mi sartén yo lo debo de calentar antes. Porque si no se quedan las cosas pegadas. Este, si tienen Royal Prestige. Acuérdense que hay que calentarlo. Entonces, lo voy a ir calentando, chicos. Para que ahorita no perder tiempo. Voy a ir calentando mi sartén. Porque esto va a estar listo bien rápido. Entonces, me falta la media de sal. No se lo puse, ¿verdad? Díganme, pero creo que no se lo puse. No voy a salar las cosas. Media de sal. Media de sal. Y sal. Ok. Hasta ahí. ¿Sale? Eso es lo que vamos a mezclar. ¿Listos? Ok. Ahí va. Recomiendo algún tipo de olla. De preferencia las ollas. Sí, no deben de usar teflón. Acuérdense que el doctor hablaba también de los metales pesados. Este, y hablaba de la intoxicación de todas las cosas en lo que tocamos, donde comemos y todo. Lo mejor es que sean de acero quirúrgico. Exacto. De acero quirúrgico es mejorcito. Ahí va. Va a hacer ruido, ¿sale? No se asusten. Ahí va. Ahora sí, voy a agarrar un vasito con agua porque necesito agua en mis manos. Ok. Ahí estamos, chicos. Ya tengo aquí el agüito. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar la harina que se hizo. Que igual, y se pueden ver, pero está toda pegada. Ahorita la voy a bajar. Esta pasta que se hizo, pues es la masita. ¿Ok? Entonces, la voy a sacar de aquí. Acuérdense que cuando trabajamos sin gluten, aquí lo difícil, lo que se convierte en difícil es en la manipulación de las cosas porque no es lo mismo con la harina. Te pones, este, harina en las manos y luego esta se queda como junta. Y aquí como no está el gluten, no aglutina, no se aglomera, entonces se queda como más pegajosita. ¿Ok? A ver, a ver. Déjenme realizar. Ahorita veo sus comentarios, ¿sale? Porque no voy a hacer aquí una tontería en la cocina por andar viendo allá. Ya quedo aquí, así mi masa. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para manipular esta masita? Fíjense. Ya voy a tratar de sacar casi toda. Y tenerla aquí. En un mismo lugar. Ok, ya la tengo casi toda aquí en la espalda. Voy a mover para que alcancen a ver todo lo que voy a hacer con mi sartén. El sartén ya vieron que ya lo prendí. Lo voy a poner en el mínimo. Ya está ahí en el mínimo. Y lo que voy a hacer es que voy a ponerle tantito aceite de coco a mi sartén. ¿Con qué lo voy a hacer? Con mi brochita. Y le voy a poner un poquito de aceite de coco. Para que no se me pegue. Aquí tengo el aceite de coco. Pongo mi brocha y la voy a untar todo. Si tienen otro aceite vegetal, ¿les puede funcionar? Igual. A mí me gusta este porque lo compro que no tiene sabor, no tiene olor. No tiene nada. Entonces no deja ningún sabor al alimento que estés poniendo. Ok. Ahora. Aquí sí voy a tener que manipular y meter mis manitas. Por eso mis manos ya están lavadas. Vean. Se los voy a tratar de mostrar aquí cómo lo voy. Cómo lo voy haciendo. Esto que puse aquí. Ay, les digo. Necesito mis manos. Necesito mis manos mojadas. Porque si no, no lo puedo manipular. Para eso necesitas un vasito con agua. Ok. Ahí voy. Voy a poner aquí la masa primero. Con mis manos la voy a extender. Déjenme tratar de sacar todo lo más que pueda. De masa. Vamos a dejarlo así. Ahora. Que en el fondo todavía tengo, chicos. Ahí voy, ahí voy. Ustedes me dicen cómo vamos. Si va sencillito. Lo más difícil es esto porque se queda pegado en las manos. Fuera de esto ya se me hace después como un poquito más sencillo. Déjenme llenar bien este dedo. Porque agarro tantita agua y con mis manos la voy llenando todo el círculo del fondo. Ahí voy. Ahorita se los enseño cómo va a quedar. Yo creo que esta es la partecita más latosa. Y tú la vas a hacer tan delgada como tú quieras. Si les gusta delgadita, si les gusta dulcecita. Ahora sí. Vamos a mojar la espátula. Que la espátula me va a ayudar. No se desesperen, chicos. Acuérdense que cocinar sin gluten es un poquito diferente. Lleva un poquito más de estrategia de parte de la mami. Si se te pega, te pones agüita en las manos. Nada más cuidado que no se te vaya a brincar con el satélite caliente. Ponte bien poquito. Nada más para ir esparciendo el... Ya casi queda. Ya estoy llegando a las orillas. Ahí vamos, ahí vamos. Ay, se me queda pegado. Harina de almendra. Pues yo creo que sí se puede. Nada más que en lo personal, la harina de almendra me gusta más para las cosas dulces. En lo personal. Es como gustos. Pero ustedes ya pueden ir checando. La que sí hay. Alguien me preguntó hace rato que si se podía con harina de coco. Les voy a explicar algo. La harina de coco requiere de mucha líquido cuando lo estás utilizando. Se recomienda utilizar combinada. Utilicen la combinada. No la utilicen sola. Porque lo más seguro es que se quiebre lo que hagas. Como las galletas se rompen. Pero más que la galleta. Se rompen más. Entonces, miren. Les voy a enseñar cómo quedó. Como que yo debía haber repetido Kinder 1 con los círculos. Como que mis círculos no están tan círculos, chicos. Como que la geometría no se me da. Ahí va. Uy, Keila. ¿Cuánto tiempo vieron? Uy, vimos varios testimonios donde en la semana yo empecé a ver cambios a los 6 meses. La mami que se conectó ahorita dijo que a la semana que se aplicó ya empezó a haber cambios. La mami de ayer llevaba un mes. Este, ya depende como qué tanto te vayas aplicando. Ya, ya, ya le voy a dar el toque final, chicos. Nomás que, como que hoy no se me quiere. Digo que la geometría hoy no se me da. Miren, lo que hice, más bien les voy a acercar la compu. Lo que hice, a ver si lo ven. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Lo alcanzan a ver? Llenar todo el fondo. ¿Sí? Llenar todo el fondo. Y me voy a quedar 2 minutitos. 2 minutitos ahorita. Déjenme tomar tiempo. 2 minutitos. Ahorita que ya terminé de extenderla. Lo que hice fue ponerla en el centro y la fui abriendo. Con mis manos húmedas la fui abriendo. ¿Sale? Entonces, por ahí ya va a quedar. Y ahora no le voy a meter la mano. Es que yo quiero que quede preciosa así como si fuera tortilla, pero, pues, no. Quedó lo más circular que se puede. Ok. Va a depender qué tan drástico y constante sea el cambio. Así es. Los resultados, justo lo que dijo la mami, pues, depende. Ella tenía 3 meses, pero, pues, hasta que se aplicó. Y dijo, ahora sí, ya voy con todo. Y lo empezó a hacer en casa. Fue cuando empezó a ver los cambios. Déjenme 2 minutitos para que haga. 1 minuto más. Y le ponemos la salsa, el queso, la verdura. Lo tapamos y nos vamos a hacer la rifa mientras está nuestro, nuestra pizza. Un minutito más. Déjenme retirar esto de aquí. Ok. Déjenme ir por acá. Gramos de harina, eran 80 gramos de harina de garbanzo. Súper. Ahí vamos. Ok. Ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Echarle la salsa de tomate arriba, el queso y las verduras. Los voy a volver a mover tantito para que vean mi sartén y cómo lo hago. ¿Sale? Entonces, ahí está. Ahora sí. La salsita. Aquí voy a agarrar la salsita de tomate y la voy a esparcir arriba. Ahorita se los muestro con la computadora más cerca, pero creo que sí alcanzan a ver ahí cómo la estoy, pues nada más poniendo arribita. Ustedes cuando hagan la salsa de tomate traten de que les quede un poquito espesa, no tan líquida, porque pues precisamente es como si fuera un puré de tomate. Sí, como si fuera un purrecito de tomate, no tan líquido, porque no van a hacer un caldo, van a hacer una pizza. Y aquí se pueden ver ingeniosas porque la orillita igual y le pueden meter quesito del que les dije y bueno, ya su imaginación la dejan hablar. Vamos a ponerle y empieza a oler bien rico. Vamos a ponerle los pimientitos. Y aquí al gusto, que tanto quieren. Ahora, como que voy mal, como que primero el queso. Vamos a poner el queso para que se derrita primero el queso, ¿sale? Ahorita se los muestro. Este queso derrita súper, súper bien. Ahorita se los voy a enseñar. Ahora sí, voy a seguir con el pimienta rojo. Y un poquito de cebollita. Ya las verduritas que a sus hijos les gusten, si quieren, con chantillones, con aceitunas, como sea. Ahora, se los voy a enseñar para que lo vean. ¿La pueden ver? Ahí está. Listo, regresa aquí. La vamos a tapar. Y vamos a darle, voy a darle 10 minutos. Te dice 15, pero te dice que lo revises a los 10. Entonces, voy a poner mi súper alarma. 10 minutitos para que nos avisen mientras hacemos lo de la rifa. ¿Les parece? Déjenme lo pongo acá para que no me la están de abrir. Ok. Ahí vamos. ¿Cómo van? Súper. Sí. Y ahorita se va a terminar de cocinar y va a estar súper rico. El pimentón puede ser rojo, amarillo, verde. Sí, el pimentón que tú quieras, la verdura que tú quieras. Perfecto. Ahora sí, déjenme ver si soporte, chicas. Ya me mandaron las cosas, ya me mandaron la lista. Ok. Ya. Aquí tengo la última lista. Qué suertudas porque las que estaban entrando, inscribiéndose mientras yo hablaba, mis hermosas chicas las anexaron a la lista. Así es que se salvaron. Ahí van. Bueno, déjenme hacer aquí una pequeña limpieza. Déjame limpiar tantito mi espacio porque me voy a recargar. Si no, voy a terminar aquí toda embarrada. Vamos a abrir el archivo y vamos a verlo. Bueno, chicos, a ver, vamos a abrir. Déjenme ir descargando. Bueno, mientras les voy diciendo que esto que estamos haciendo, estar, pues, conectados con ustedes, estar compartiendo, es justo lo que hacemos dentro de Viva el 100. Es justo lo que ustedes reciben de mi parte y de parte de mi equipo. Y, pues, gracias a todos los que confiaron esta semana. Que están ya adentro. Vamos a ver acá. Voy a abrirla. Yo creo que ella va a estar aquí. Ahorita les digo. Ahí voy, chicos. Ok. Editar. Perfecto. Ay, qué bonita lista. Vamos a ver. Fíjense. Ok. Quiero ver cómo empieza porque empieza. Ok. Ok, va. Ahora sí, ya les voy a compartir pantalla. Déjenme, me regreso con ustedes. Ok. Perfecto. Voy a compartir pantalla, chicos, para que vean. Ahora sí, eh, quiénes están y para que vean. De pepperoni, híjole, no, no les recomiendo carnes frías, chicos. Mejor verduritas. En un principio, pues, si no la pagan con puro queso. Dentro del curso les voy enseñando. O sea, hay cosas que le llamamos transición, donde lo puedes ir haciendo, pero obviamente, pues, te vas a tener a no ver resultados tan rápidos hasta que empieces a lograr lo más limpio que se pueda comer el niño. Pero puede ser un proceso. Hay veces que sí les damos ciertas cosas mientras ellos van cambiando el paladar. Pero ya lo vamos viendo en las sesiones de coaching, cómo manejarlo, cómo hacerlo. Ok. Ahí va. Fíjense. Ok. Compartir pantalla. Ustedes me dicen ahorita. Sí, yo no los voy a ver, pero ahorita me meto acá por el celular para ver si pueden ver. Ah, ya ven mi pantalla. Ah, pero si me muevo para acá. Ahí. Ya pueden ver mi pantalla ahí, ¿verdad? Déjenme ver si ustedes ven mi pantalla porque no puedo ver el chat. Ah, déjenme meterme a alguno de los grupos. Ok. Ay, Dios. Grupo. Déjenme ver si estoy ya. Ahí está. Ya la están viendo. Ay, Dios. Miren, ya. Ahí estoy. Perfecto. Vean. Voy a ir nombrándolas, ¿OK? Y ahorita vamos a generar los 9 números. Primero los voy a mencionar. Cristina Edith Velasco. Uno. Estas son las que se inscribieron hoy. Marisol Mamani. Mónica Méndez. Elda. Alicia Vidales. Dora. Emilce Beltrán. Paulina Alcalá. Sharon Zares. Y acá están los de ayer. Yo, Liria Treviño. Ahí están sus dos. Ven que se repite. Jessica Becerra. Se repite. Erika Yannet. Se repite. María Milagro. Se repite para que vean que todo es justo y todo se está haciendo bien. Estaba en Jessica. A ver, Erika Yannet la dije. María Milagro. Catherine Castañeda. Osiria Barnes. Lisandra Colon. Si cometo algún error con su nombre, discúlpame, chicos. Está la letra súper pequeñita. Estoy tratando de leerla. Cristina Ortiz. Alma Viridiana Martínez. También dos. Guadalupe Ivón. María Almanza también. Aquí vienen dos. Beatriz García Aguilar, dos. Verónica Loaiza, dos. Cristina Quiroz, dos. Leticia Villeda, dos. Gisela Molina, dos. Mirusia García, dos. Abril, dos. Sandra Isabel, ya son tres. Karina Yannet, son tres. Jessica Mabel González, tres. María Eugenia. Permítanme. María Eugenia García Montiel. Jenny Rocío Tarzona, son tres ellas. Irma López, tres. Luz Adriana, tres. Cassia Rosa, Berto, tres. Ah, no, cuatro, perdón. Ya empezamos con los cuatros. Rosalena de la Cruz. Diana Hernández, cuatro. Joana Berenice, cuatro. Miriam Martínez, cuatro. Adriana Rincón, cuatro. Gabriela Gurroa, cuatro. Julieta Montesinos, cuatro. Mireia Holguín Velázquez, cinco. Vanessa Palenque, cinco. Katia Paulina, cinco. Mayuri, cinco. Jenny Palma, cinco. Carla Pérez, Yarabi. Todos estos son de cinco. Karen Monroy, María Marisol, Maritza Hernández, Karen Romero, Bianca Rocío García, María Guadalupe Concepción, Laura Elena, Sozaya, Ana Tejero, Ana Lidia Ñáñez, Érica Costa, Fabiola Velázquez, Liseria García, Carl Lucía Nicho, Carolina Aroyave, Erika Romero, Sara Irma Santiago, Mayra Cristina Ruiz, Claudia Nayeli, Ana Maldonado, Bartola y justo la que entró hace ratito, María Lamarch. ¿Ok? Están ahí, chicas, para que vean que todo es esta, este, como se les dijo, como se les prometió. Déjenme checar el chat si no tiene el equipo. Ok, perfecto. Ya me dicen acá que sí se ve. Entonces, vamos a ir, déjenme regresarme acá para decirles, déjenme quitar tantito esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la rifa? Son nueve, nueve ganadores. Es Ludi, el de Navidad sin berrinches y el doctor. ¿Ok? Voy a sacar el primer número y el primer número ahorita se va a llevar el de luditerapia. ¿Ok? ¿Quieres inscribirte y no puedes? Pide ayuda en soporte. Síganse inscribiendo, chicos. No crean que paren la rifa. Les dije, todas las días les dije que los que se quedan hasta el final son los que se llevan las mejores sorpresas. Así es que no se despeguen, no se desconecten porque todavía faltan más sorpresas. Voy a iniciar ahorita con esto y ahí vamos. Ok, sí. Marta, la marcha es la última que entró ahorita. Ok. Ya va. Listos. La primera se lleva un curso de Ludi, ¿sí? El que te va a ayudar, terapia de lenguaje. Entonces, va para allá. Voy a compartir pantalla. Me voy a, ay, espérenme, déjenme ver cuántos, díganme, vamos a ver cuántos números son. Del 1, del 1 al, voy hasta abajo de la lista. Al 232, ¿ok? Del 1 al 232. Entonces, vamos a poner acá, del 1. Ay, ya me está, ya me está diciendo. Espérenme, chicos, porque se nos va a quemar esto. Voy a regresar con ustedes. Ay, esta rifa, Dios. Si no la checo. Ay, va deliciosa. Espérenme, déjenme revisarla. No sé si la alcanzan a ver ahí, pero esto huele delicioso. Déjame revisarla con un paliguito. A ver cómo va. Ok. Hago una rifa y regreso a apagarla, ¿ok? Hago una rifa y regreso a apagarla. Ok. Y listo. Ustedes váyanse inscribiendo porque hay más sorpresas. Entonces, no, no se desesperen. Ahí va. Agregar a la transmisión. Vamos con del 1 al 32, dijimos, al 232. Primer número que se genere, se va a llevar un curso, una beca para el curso de luditerapia. Entonces, que sea de mucha bendición. Este Dios, por favor, que lo mande a la familia que realmente necesite. Y ahí vamos para allá. El número 20. Número 20. Vamos a ver quién es la 20. Espérense. 20, 20, 20. Ay, estoy acá moviéndome. El 20. ¿Quién trae el 20? El 20 es Lisandra, Lisandra Colon Jiménez, felicidades. Lo voy a poner aquí de color amarillo. Ella fue de Ludi, ¿sale? Se llevó uno de Ludi. Felicidades, Lisandra. Comunícate con soporte para que te digan cómo lo vamos a hacer. Ahora, vamos a hacer uno de Navidad sin berrinches. ¿Sale? Navidad sin berrinches que viene siendo, así como me estás viendo ahorita grabando. Bueno, así te enseño cómo hacer una rosca de reyes deliciosas. Entonces, va en generador de números. Otro número del 1 al 32, generar. El 184 se lo va a llevar. 184. Vamos a ver quién es el 184. El 184. Y la ganadora es Fabiola. Fabiola Velázquez. Que felicidades, Fabiola. Te llevas Navidad sin berrinches. Súper, Fabiola. Felicidades. Y ahora, una de el doctor Covarrubia. ¿Sale? Vamos a hacer una cita ahorita del doctor. Vamos a generar. Y el 207. 207. Permítanme porque ya me vuelvo loca con tantas páginas que estoy moviendo aquí. 207. Un poquito más para abajo. Y la ganadora de la cita con el doctor es Sara Irma Santiago. Sara Irma Santiago. Chicos, los que llevan 5 boletos, pues, estuvieron bien de haberse inscrito al principio. Ven, tienen más oportunidades. Sara Irma Santiago se lleva una consulta con el doctor. Por favor, déjenme regresar acá. Déjenme regresar con ustedes. ¿Cómo van? Felicidades. Felicidades a todas las que se han inscrito en este momento. Déjenme revisar. Ya la voy a apagar, chicos. Ya la voy a apagar. Ahorita la desmoldamos. ¿Sale? Ya la voy a pasar acá para que se siga. Ahorita lo desmoldamos. Vamos a seguir con otra serie. Ya apagamos la estufa. Ahorita la enseño, la desmoldo y la sacamos para que la vean. Vamos otro del UDI. ¿Sale? Vamos por el segundo del UDI. Ahora sí, acá estoy, generador de números, compartir pantalla. Si no, ¿cómo me ven? Otro numerito, el 92. 92. Vamos al 92. Y el 92 del UDI es Gabriela. Gabriela Gurrola. Gabriela Gurrola se lleva felicidades, uno del UDI. Ahora vamos con Navidad sin berrinches. El segundo de Navidad sin berrinches. 229. 229. StreamYard, espérame. ¿Dónde estaba? 229. Acá. 229. Es Bartola, Bartola Guadalupe. Felicidades. Te llevas Navidad sin berrinches. El de Navidad. Navidad sin berrinches. Felicidades. Y vamos por una más del doctor. Una más del doctor, ¿les parece? Ahora sí. Y ahorita voy a hacer una pausa, voy a regresar tanto con ustedes para. Bala del doctor. El número 19. Vamos a ver quién es el 19. Esto me llama la atención. Me emociona. Osiria. O sea, están pegaditos. Dos aquí. Bien pegaditas. Consulta con el doctor. Súper. Ya llevamos seis ganadores. Voy a regresar. Acá. A pantalla. Y. Porque. Estoy viendo. Este. ¿Cómo te puedes registrar a las próximas rifas? ¿Cómo puedes hacer? Chicos, me encanta hacer rifas. Así es que dentro de la comunidad también me la paso haciendo rifas. O sea, inscríbanse al curso que les está poniendo aquí abajo, inscripciones abiertas a vivial100.com diagonal maratón. Nos faltan los últimos tres regalos. Pero por ahí, este, equipo, si me apoyan, vi que algunas decían, no sé si una o dos no alcanzó a ver, que no veían su nombre en la lista. Entonces, mientras yo voy desmoldando o voy viendo acá la pizza, verifiquen. Les voy a decir qué pudo haber pasado a los que a lo mejor no vieron la lista. Si ustedes pagaron por OXXO y pagaste ayer, va a aparecer tu nombre en la plataforma hasta el sábado. Tarda hasta 24, 48 horas en aparecer. Si fuese el caso, revisen. ¿Sale? Revisen. Este, Luz y Esper, por favor, pásenme, este, si hay ahí algún error con alguien. Voy a dar nada más esos minutos, chicos. Mientras yo desmoldo eso, para no alargarme aquí tanto, voy a dar esos minutitos para ser justos. Y si sí están inscritos, nada más revísenmelas, por favor, para continuar con las últimas tres y poderlas agregar. ¿Sale? Cualquier cosa, si no, me lo mandan por WhatsApp, el nombre de la persona y lo agrego. Este, Remedios. Por favor, este, escriban ahí con soporte en este momento. Escríbanle esa soporte en este momento. Verifiquenme a las que están aquí en el WhatsApp, en el chat escribiéndome que no aparecen en la lista. ¿Sale? Porfis. Y mientras, déjenme enseñarles la pista. ¿Sale? Felicidades a las que llaman ganadoras. Una de las, por si se conectaron más tardecito, una de las sorpresas es que va a estar el maratón disponible, las cinco clases grabadas en la clase de donde viene la repetición. Se los voy a escribir por aquí en cual es, por si lo quieren compartir, lo quieren ver, lo quieren verlo con sus familiares. Entonces, chéquense, ahí va. Vive el 100.com, maratón, 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 guión bajo, repetición, guión, ok. Se los voy a poner ahí y lo voy a poner ahorita en la pantalla. Este es el enlace para ver las repeticiones, ver las grabaciones. Entonces, si están interesados en verlas, ahí van a estar disponibles hasta el domingo. Y ahí va. Vamos a, a mientras, desmoldar aquí. Ok, vean cómo quedó mi pizza. Ay, no huele esto, pero espectacular. Voy por un plato. Voy por un platito. Vamos a ver cómo, si la puedo desmoldar bien. Vamos viendo. Ay, no, esto es perfecto. Ay, 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 ay. Lista mi pizza. Chequen nada más, chequen nada más. Si lo pudieran oler, sale hasta el vaporcito ahí, ¿lo ven? Vamos a cortarla para que se vea linda, para que la vean. Déjenme cortarla. Voy por un cuchillito. Esto queda. Riquísimo. Puedes mandarles sus pizzas a tu hijo a la escuela. Lo puedes consentir llegando un viernes como hoy, que mis pequeños van a comer pizza. Obviamente, ahorita tengo que ponerme a hacer más, porque mis chiquitos ya no están tan chiquitos y comen como dinosaurios. Pero ahorita les voy a enseñar. Vean nada más esta delicia. Vean nada más. Vean. Y les voy a decir una cosa. Mi chiquita con tres pedazos, y vale, tiene nueve años, se llenó. Les voy a decir por qué. Porque la harina de garbanzo tiene mucha proteína y te llena, te satisface. No es lo mismo que comas la harina normal de las pizzas que venden en las pizzerías y te inflama y te ocasiona, bueno, todo lo que le ocasiona a nuestros pequeñitos. Pero quiero que vean nada más esta delicia. Vean nada más. Acá lo voy a bajar para que lo puedan ver. Vean cómo quedó. ¿Lo pueden apreciar? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Lo voy a probar por ustedes. ¿Sí? No me vayan a quemar aquí la boquita, pero lo probamos. Mmm. Delicioso. Súper fácil de preparar. Súper fácil de preparar. ¿Vieron? Teniendo los ingredientes, los mezclas en cualquier licuadora. Si no tienes licuadora, lo haces a mano, lo pones en el sartén, lo tapas y ya tienes tu pizza. No prendiste el horno, no tuviste que gastar dinerales. Porque luego hay algunas pizzas que salen carísimas. Y tu hijo comió delicioso y sano el día de hoy. Ahora sí, déjenme checar con soporte cómo van. No, esto está en serio. Para chupar de los dedos. Bueno, pues así es, chicos. Así es como trabajamos aquí en Vive al 100. Vamos a ver ahorita que me diga soporte si ya tenemos, si hay algún error por ahí de parte de nosotros. Vamos a ver ahorita que me diga soporte si ya tenemos, si hay algún error por ahí. Ok. Nada más déjenme corroborar si no hay ningún error. Chicas, no hubo ningún error. Está todo bien para seguir con las últimas tres. Se puede preparar en horno de vapor, air fryer en la, es que sabes cuál va a ser el problema en la air fryer. Bueno, no sé si le pongas algo abajo. O sea, ¿en qué lo vas a, en una basecita en donde lo pudieras poner? No la he intentado en la air fryer. Se me hizo súper fácil en la estufa, la verdad a mí. Este, horno de vapor, híjole, no sé si en horno de vapor por la cuestión de que lo húmedo permita la cocción del garbanzo. Yo creo que ahí más se te va a hacer como masa, como aguado, no tanto que se cocine. Pero en el sartén queda súper bien. Harina de avena se pudiera, yo creo que la harina de avena, pero tiene que ser avena sin gluten. Este, podría ser. Te va a salir más caro. La verdad que esta harina de garbanzo no sabe a nada. O sea, está súper buena. Ok. Perfecto. Pues ya está todo. Sale. Sale, 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 sale. Ok. Va, entonces. Vamos a continuar. Uno más del UDI. El último del UDI. ¿Listas? Que es hasta el final a las que todavía hay más cosas. Ok. Ahí está, no era. Era el generador de números. Generador de números. Agregada a la transmisión. Vamos a generar un número. Y el número 212. 212 se gana un curso del UDI. 212. 212. Mayra Cristina Ruiz. Mayra Cristina Ruiz. Te llevaste un curso del UDI. Chicos, en verdad ese curso del UDI, nosotros tenemos varias alumnas en común. Porque muchas veces vienen con el problema del lenguaje y al mismo tiempo traen el TDAH. Y hemos visto casos espectaculares cuando trabajan en conjunto. Sigue Navidad sin berrinches. El último de Navidad sin berrinches se lo lleva el 189. 189. 189. Gliceria García. Gliceria García, comunícate con soporte. Navidad. Navidad sin berrinches. Ok. Gliceria Navidad sin berrinches. Si anoté aquí a todos, sí. Ok. Va, ahora, el último, la última cita del doctor. La última cita del doctor. Vamos. Dios sabe a quién se lo va a entregar. Al 68. Al 68. Felicidades al 68. El 68 es... Cassia. Cassia Rosa. Cassia Rosa. Padrísimo, Cassia. Super... Ahí está. Esta es del doctor. Chicos, déjenme regresar acá con ustedes. Padrísimo. Felicidades a todas las ganadoras. Felicidades a todos los que se inscribieron. Y bueno, chicos, ¿cómo vamos a cerrar este maratón? Este maratón lo vamos a cerrar súper felices, súper agradecidos con todas las familias que, pues, pusieron su confianza en este programa. No los vamos a defraudar. Saben que de mi parte, pues, tienen el apoyo. Estoy aquí conectada. Les tengo una sorpresa. A todos los que se inscriban, todavía tienen oportunidad. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Oiganme bien. Por eso les estoy dejando abierta la plataforma para que puedan ver la repetición. Tienen hasta el domingo para registrarse y para entrar con el precio que dijimos, el precio del maratón, con los bonos VIP que les dijimos, con los recetarios, con mi apoyo, van a poder entrar a las sesiones de coaching. Pero todos los que se inscriban hasta el domingo van a tener una sesión de cocina conmigo. ¿Les parece? ¿Quieren otra sesión de cocina conmigo? Obviamente esta ya no se va a transmitir en vivo. Esta va a ser especial para los alumnos que se inscriban. ¡Súper! ¡Padrísimo! Van a tener una sesión de cocina increíble a la próxima. Van a poder seguir consintiendo. Y va a ser una receta especial, obviamente, para nuestros pequeños, porque estamos en el mes de abril, en un mes especial para ellos. Entonces vamos a preparar una receta deliciosa. Les mandamos los ingredientes previamente a sus correos. A todos los que se inscriban, les recomiendo que nuestro correo lo revisen en bandeja de spam de no deseados de promociones y lo pongan en favoritos porque si no se les van a ir para allá. Y como alumnos después no van a saber en qué momento les estamos mandando la información. Cuando se inscriban, pongan bien su teléfono, la clave de su país, porque cuando queremos contactarlos por medio de soporte, pues a veces que me dicen, Pati, es que no pusieron bien la clave, pusieron un dígito mal, no me da el número, pongan bien sus datos. Es la forma en cómo nosotros podemos llegar a comunicarnos con ustedes, poderles dar el apoyo. Gracias a todos. Gracias por haber estado estos 5 días conectados. Me encantó haber estado con ustedes. Esto todavía no termina. Tenemos hasta el domingo. Van a tener al domingo para participar en la siguiente clase de cocina. Entonces, claro que sí. Todos los que se van a inscribir ahorita, chicos, van a tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Van a tener la oportunidad de estar en la sesión de cocina conmigo. Y van a tener la oportunidad de tener sesiones de coaching conmigo. Entonces, creo que hay mucho valor dentro de este curso. Hay mucha información que les puede servir. Gracias, gracias. O sea, es que bueno que les encantó, chicos. Es un gusto, un privilegio haber, pues, compartido con ustedes. En verdad que mil, mil, mil gracias. Chicos, les va a llegar por ahí una encuesta. Les agradecemos a todos los que les gustó el maratón. Nos pueden ayudar a llenar esa encuesta. Por favor, se las vamos a mandar por WhatsApp, se las vamos a mandar en el Facebook o en sus correos. En donde sea que la encuentren, vienen esa encuesta porque nos ayuda mucho a poder mejorar nuestro siguiente maratón. Eso fue lo que hicimos la vez pasada. Y cada maratón queremos que traer información que ustedes necesitan. ¿Sale? Gracias, gracias a todos. Me despido. Por este momento, sigo en contacto con todos los nuevos alumnos ahí a través de la plataforma, a través de sus correos. Y los veo también a través de nuestro grupo privado de Facebook. Súper. Todos los que tengan algún problema de inscripción, quédense con Soporte. Soporte sigue trabajando por ustedes. ¿Sale, chicos? Bendiciones. Hasta luego.